Buen día, con amor y alegría Siempre así me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara Siempre así me lavo la cara, temprana la mañana Siempre así me peino muy bien, me peino muy bien, me peino muy bien Siempre así me peino muy bien, temprano a la mañana Siempre así me lavo los dientes, me lavo los dientes, me lavo los dientes Siempre así me lavo los dientes, temprano a la mañana Chiqui 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 Siempre así me pongo la ropa Me pongo la ropa, me pongo la ropa Siempre así me pongo la ropa Temprano en la mañana Push 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 Siempre así empiezo a jugar Empiezo a jugar, empiezo a jugar Siempre así empiezo a jugar Temprano en la mañana Brum 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 Quiero más Plim Plim Ey Quiero más Plim Plim Ey Plim Plim ¡Gracias!